Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, tenemos en este vídeo dobles recompensas de Elite Así que si queréis que la semana que viene os suba más vídeos así y si queréis también que os suba las mejoras que vaya a abrirme hoy Porque van a meter mejoras y tal y un recopilatorio de las mejoras anteriores, de los mejores sores que me han salido anteriormente Pues dejar un buen like chicos, suscribiros al canal y obviamente poner un comentario y decirme que os ha tocado, vale? Que os ha tocado en vuestras recompensas Que me hace la curiosidad Así que dicho esto, vamos con el vídeo chavales ¿Te gustaría entrar gratis al VIP de tradeos exclusivos? Es muy simple, solamente te tienes que suscribir a mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime Y una vez te suscribas y me pases una prueba, te pasaré el enlace del VIP Fácil y sencillo, deja de malgastar el dinero en FIFA Point Si tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en un7buy.com Con un descuentazo del 6% usando el código NICO Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle Y bueno, vamos a empezar fuerte con la mía, con recompensas de Elite No lo he hecho yo, quiero hacer hincapié en eso de que yo no he jugado al FUT Champions Lo ha jugado Varo, para si preguntáis ¿Cómo te has hecho Elite? No, yo no lo he hecho, yo no he hecho Elite Pero vamos a abrir la recompensa de FUT Champions, vamos a reclamar, hay un montón de cosas que se pueden sacar Y veremos, ahí tenemos Elite 3, está bastante bien Sobre 100.000 además, sobre The Tots que haremos el escondite Y 70.000 moneditas y Player Picks A ver lo que nos toca, hay muchos jugadores realmente, incluso las ligas menores que interesan Así que, vamos a ver lo que nos toca Vamos a preparar todo Y vamos a empezar primero adivinando las estadísticas, haciendo el juego Venga, estamos en directo Recordad chicos que estos vídeos los podéis ver antes si me veis en directo ¿En directo dónde? En Twitch Ya sabéis, no es novedad En Twitch hago los directos Así que vamos a empezar primero con el primer Player Pick A ver lo que es Vale, José ¿Me estás viendo en el directo? Tiene pinta de que este es el Idrisi Pero estos dos podrían ser buenos, ¿no? Estos de aquí, hay un portero también por ahí Que da un poquito por culo Vamos a subir un poco las stats de aquí Vale No estoy viendo nada así atrayente realmente Aquí creo que no hay nada atrayente No hay ni siquiera un defensa Yo creo que no hay nada bueno aquí en este Player Pick Y no me equivoco No hay nada bueno en este Player Pick El Idrisi con tres de piernas malas Literalmente no me interesa Así que cogeré a Renato Augusto por temas de me No, 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 no Por temas de me ya cogeré a Shenshi O a Renato Augusto Porque Shenshi me va a volver a salir ¿Qué hago? No sé qué hacer Venga, vamos a coger a Renato en esta ocasión Vamos allá Ahí está Y vamos con el siguiente Player Pick A ver si lo adivináis chicos Me gustaría saber si adivináis los jugadores por las stats Sin verlo, antes de verlo Por curiosidad ya A ver Vale, aquí promete Esto promete Ay, no vale mirar en FUTBIN, José, ¿vale? Esto promete 93 de pase 95 de físico Tiene buena pinta No tiene tan buena pinta Porque tiene 75 de tiro Madre mía No tiene tan buena pinta Subimos 97 de ritmo O sea, esto tiene que ser ¿Qué es, tío? Ahora te la da izquierdo, ¿no? No me juega el que es el Teo Hernández Que me ha salido ya Danfrees Bueno, aquí en esta ocasión Ya vamos a coger A Shenshi Los rojos son una puta mierda Como estáis viendo chicos Nada bueno Nada bonito No está saliendo nada Pero bueno Es élite Ya, ya Élite Aquí top 100 o nada O sea, aquí toca siempre la mugre Vamos a ver si nos toca un usable, tío Aunque sea, yo que sé Va revulsivo Pero uno bueno, ¿sabes? Uno caro No una mierdecilla Venga, va Vamos a ver chicos A ver, a ver, a ver Lo he dado muy rápido Pero bueno Todo es mierda Menos el tercero Vamos a ver el tercero El tercero también promete ser También es una mierda O sea, estos player picks chicos Sinceramente son una mierda Nainggolan ¿Qué cojo? A Debrich o a Nainggolan Nainggolan, ¿no? Nainggolan, sí Vale, vale Nainggolan Por lo menos Nainggolan es bueno No está mal ¿Lo voy a usar? Pues probablemente no Pero Es bueno Así que Vamos con las recompensas Ahora El sobrecito este de 100.000 A ver si toca Yo que sé Algo Si nos toca aquí Alguno así que dices Coño Es bueno Es no sé qué Vamos a verlo A ver qué tal Venga Sobrecito de 100.000 ¿Eh? Sobre de 100.000 Aviso Nunca es panel ¿Vale? Nunca Perdón Nunca es caminante Esto es sobre de 100.000 No sé por qué Si alguien me lo puede responder Se lo agradecería Siempre es esto ¿Vale? Siempre es este tipo de jugadores Inutilizables Mierda Y vamos a hacer Obviamente Vosotros lo vais a ver Vosotros lo vais a ver Porque es un poco feo Quitar esto Pero Ni José ni yo Vamos a ver Lo que nos toca ¿Vale? Ni José ni yo Lo vamos a poder ver Vosotros lo vais a ver ya O sea Vais a reír Os vais a decir Ja ja Que pringao Le ha tocado El portero otra vez Que pringao Ja 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 XD Pero Yo lo voy a abrir ya Y no estoy mirando ¿Vale? Voy a esperarme unos 30 segunditos José tampoco va a mirar Y Lo esconderé Y ya está A ver que Que puede ser Hay tres oportunidades ¿Vale? Tres oportunidades Sabemos que en una va a ser La mierda del Berardi O la mierda del Pellegrini O los dos Y luego el Schensi Que es lo más probable que pase Y lo sabes Es lo más probable Los peores Vale Vamos a darle a la X ya Y lo vamos a guardar todo ¿No? Vamos a darle a guardar Vamos a darle a guardar Supongo que Ya Se habrá guardado Un momento Un momento Vale Ya se ha guardado Y vamos a empezar Chicos A ver Que puede ser Vale Si no es portero Nos hemos salvado ¿No? Más o menos Si no es portero Estaría bastante bien Y ya es un portero Ya tenía que tocar Un portero Cuando es un portero No es muy bueno La verdad Y de Brigg Y vamos Si lo siguiente Ya sabe lo que va a ser Nada Si aquí Si aquí Bueno no va a tocar Aquí Berardi ¿Verdad? No es Berardi Bueno Pellegrini Si no es Berardi Es Pellegrini Luis Alberto Bueno Por lo menos vale algo Vale 300.000 monedas Bueno está mal ¿Eh? Modera Modera Si si voy a moderar Un poco Un momento Bueno ya hemos puesto A la venta Ese Luis Alberto Podría haber sido Mucho peor Así que No nos vamos a quejar En este caso Vamos a ir A la otra Y bueno Vamos con las Segundas recompensas Del vídeo Y últimas Y más importantes Porque aquí Chicos Aquí Atentos a lo que hay Aquí Aquí tenemos Un Elite 1 Un Elite 1 O sea aquí Aquí tiene que ser Algo bueno Aquí tiene que ser Algo bueno No me fastidies Vamos allá Vamos a empezar Vamos a empezar Chicos Con los Player Pick A ver que nos toca Venga A ver si adivinamos La posición El jugador A ver Adivinas Tiene pinta De no ser muy bueno ¿Verdad? Vale Por stat Según estoy viendo Tiene pinta De ser un Truño Si Vaya mierda Loco Voy a coger A Handanomis Porque vaya Tela A ver Siguiente Oye Es normal Los rojos O sea A ver aquí A ver José Muchísimas gracias Por seguirme Pero necesito Que te apartes Para ver Quien es el último rojo Porque es el único Que Hay posibilidad Que salgo Madre mía Oye Oye Que mierda Tío Los rojos Están Buah Tío Que mal Vamos con la siguiente Chicos Y última Oye No toca nada Ojo aquí 97 de pase 85 de físico 92 de pase 93 de físico Uy 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 aquí No Tío No Pensaba Que era uno bueno Y es el cojo De Lilisic Es el cojo De Lilisic Tío No Bueno Por media lo cojo Ala Venga Es el cojo De Lilisic Madre mía Tío Bueno Me vamos abriendo Los sobrecitos De 100 mil A ver Venga Tots Ahí está Lo vamos a ver Holandés Muy bien El peor Como siempre Ni siquiera De Brigg Nos toca Blind Qué bien Qué divertido Blind No va a ser Promes ¿Verdad? No va a ser Promes Claro está Y nos toca Tots Bueno Para arriba Porque se va a acabar Vendiendo Para arriba Y esto A la puta Oh no No Aquí hay uno A la serie A A ver Hay serie A Pero luego Aquí no hay serie A O si hay serie A A ver Hay que hacerse Alguna mejora A la serie A Luego también Porque madre mía Vale Aquí este le mandamos Para arriba Vale Es que El otro sobre 100.000 Va a ser lo mismo No El segundo Siempre es peor ¿No? Joder ¿Por qué eres tan negativo? Tío Caminante normal Madre mía Ericsson Sí Muy bonito Ericsson Wow Qué divertido Ericsson Madre mía Qué bien Oh sí Qué emocionante Asensio Que vale todavía 5.000 monedas O lo vendemos luego Zapata Para arriba Yago Falqué Para arriba también Quitamos aquí al Massive Y quitamos aquí al Rafael Así que Vale Zapata Yago Falqué Para hacer mejorita plus Ya por las risas Y esto Lo mandamos A la puta Venga Vamos ahora Con los sobres De élite Vamos ahora Con los sobres De élite Vamos a hacer Escondite Por supuesto Y vosotros Lo vais a ver Pero yo no Ni José Tampoco Vale Ojalá Ojalá De verdad Ojalá Toque Ojalá Soy el primero Que quiere Vamos allá Venga Sin mirar Vale José No puede mirar Yo tampoco Vosotros sí que podéis mirar Pero no voy a leer el chat Por supuesto No lo voy a leer A ver lo que nos toca A ver si nos sale algo guay Algo súper divertido Algo en plan ¿Qué crees que es? La portada ¿Qué crees que es la portada? ¿Qué media crees que es la portada? 94 94 Tan penoso va a ser Hombre Si es un Dybala Venga va Ya lo vamos a guardar Le damos a guardar A ver si se nos guarda A ver Vale Sí Bueno Vosotros ya lo habéis visto Yo esto lo pauso Vale La reacción y eso Luego la veis Y ya está Venga Bueno ya hemos visto Ha sido Manolas lo mejor Bueno Peor Podría haber sido peor Sinceramente Vamos a abrir aquí A ver cuánto repetido hay Y venga Venga Este sí que os lo voy a tapar Chicos Este sí que os lo voy a tapar Este sí que os lo voy a tapar Y lo voy a saltar Y todo Venga ¿Para qué? Animación para qué A ver cuánto repetido hay No hay repetidos Ojito eh Ojito que promete este sobre No hay repetidos Eso se agradece No hay repetidos Ahora sí que os vais a comer un escondite Hombre que sí Venga El portero ¡Dámelo! ¡No es portero! No es Acervi tampoco ¿Sabes? No es cuadrado tampoco Debrick ¿verdad? Ahí está Debrick y Esmoni ¡Joder tío! Me va a tocar toda la defensa Me da a mí que esta tarde Mejoras va a hacer Queño te diga Pellegrini ¿verdad? ¿Qué te jodas a que es Pellegrini? Ahí lo tenéis ¡No! No es Pellegrini Ilicits Seguro No es Ilicits No es Ilicits Extremo derecho Insigne Insigne Bueno a ver No está mal No está mal Cristiano no podía ser Porque Cristiano y esos no tocan Ya sabéis Así que oye No ha estado mal Estas recompensas Se va a vender todo Y se va a sacar Unas buenas moneditas Nada que ver con Cómo fue en la Premier Pero bueno No está mal No está nada mal Así que Habrá que vender todo Yo recomiendo Que lo vayáis vendiendo Porque ya sabéis Que el mercado Se va devaluando Cada día que pasa Y bueno Pues Gracias a todos Por haberos quedado Hasta el final Y pues nada Nos veremos En el próximo vídeo De recompensas Espero que os haya Resultado entretenido Yo me lo he pasado Bastante bien Abriendo estas recompensas Aunque no haya tocado Realmente lo que Estábamos buscando Pero bueno Había que intentarlo Veremos en la Ligue 1 Si sale un peso pesado Así que Ya está Hasta la próxima chicos Adiós